La Fundación Salobre quiso conmemorar los 34 años que ha cumplido la Constitución Española con un acto en el que se ha debatido sobre el pasado, presente y futuro de la Carta Magna. Yo creo que es un motivo de celebración que hoy, a pesar de que repugne a los más recalcitrantes, el voto del pastor vale exactamente igual que el voto del doctor. Y esto es la grandeza de la democracia. Sobre su pasado se ha alabado el espíritu con el que se redactó. Claro que todos tuvimos que ceder. ¿Nos hubiese gustado otra Constitución personal o individualmente? Claro que sí. Pero supimos que España valía más que la UCD y que el PSOE y que el Partido Comunista y que la Alianza Popular juntos. Se ha hecho un repaso a la historia española y se ha contrastado con la actualidad. Que ha dicho que con la ley o sin la ley va a presentar un referéndum. Y yo, con la Constitución en la mano, también quiero participar en ese referéndum. Es más, no se puede hacer un referéndum sobre la secesión de Cataluña sin que voten todos los españoles. El expresidente de Castilla-La Mancha ha querido mostrar su rechazo al actual proyecto de independencia catalana y ha criticado las últimas actuaciones de Artur Mas. En Castilla-La Mancha vino la autonomía sin pedirla. Aquí no se alzó una puñetera voz pidiendo la autonomía. Ni en Madrid, ni en La Rioja, ni en Extremadura, ni en Castilla y León, ni en Asturias, ni en tantos sitios. ¿Por qué tenemos autonomía? La tenemos porque en aquel gobierno inicial vieron que los militares de Franco andaban muy levantiscos. Bueno, tan levantiscos que se levantaron en el año 81. Y les dijeron a los militares, no se preocupen, que lo que le vamos a dar a Cataluña y al País Vasco es lo mismo que le vamos a dar a Toledo, como despreciando lo que se iba a dar a Cataluña. Es el café para todos. Aquí el café para todos ha rendido resultados magníficos a los que sin pedir café nos lo dieron. Además, ha añadido que lo que realmente preocupa a la ciudadanía es el alto nivel de paro y que los gobernantes deben centrarse en solucionar este problema. José Bolo estuvo acompañado por el ex senador de UCD, Francisco Ruiz Ruizueño, y el partido del Partido Socialista, Diego López.